de citivas, la de la publicación del trabajo que muchas veces, el 90% de usted, se queda en los escritorios o en el vacío, y el impulso al trabajo, al propio trabajo de los historiadores con reconocimiento a un esfuerzo que poco se reconoce. Hoy he sido testigo del inmenso valor que tiene, el esfuerzo que tiene tanto la labor de los directivos, maestros y participantes de esta Escuela Nacional de Educación de la Historia como el de los propios varios varios. Y este esfuerzo se manifiesta por el desinterés que se ha venido dando en varios reglones, como es el propio civismo, los valores imperiales, los valores patrios y la misma historia. Tanto que hay programas educativos en que se ha borrado tanto el civismo como la historia de los planos educativos y algo de nuestro propio país, institucional. Así es el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, al impulso que le da a su vez Carlos Marlos a los demás amantes de la historia mediante su organización Misterio Levante, creo que es más que posible es reconocerse. Y reconocerse porque al final de cuentas él es el que acicatea a aquellos que van a acicatear a los amigos en las aulas. Yo quisiera, yo agradecereros a los amigos en la historia de la escena de la historia de la historia de los antropología y historia y de la historia de la historia de la historia de la historia. en base a las normas establecidas en su programa de reconocimiento, señores, ha acordado a otorgar al doctor Carlos Ramos, miembro en el Prémio Latinoamericano de Historia, doctor Juan Torrella, por su inmensa trayectoria que nuestro veñador realizó en las aulas, la academia y el resguardo de los archivos históricos, así como la amplia edición que de esta materia ha alcanzado este portal Historia Alevada. Mi querido amigo, a dispersa, al que no conoce especialmente en un más carroso beso. ¡Bravo! Muchas gracias. Bueno, con esto tenemos esa primera parte de día de inauguración, y a las once y media tenemos lo que va a ser la mesa de discusión de la academia y de la licenciatura de la historia, entonces esperamos que nos quede a las once y media para...